Cuando recibas la carta que aquí te escribo Espero que vengas pronto por todo lo que te digo El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra Con surcos llenos de alfalfa, con lluvia que riega Se vuelve una fantasía, todo lo cierto El cielo, un pocho celeste, la noche, cristal y estrellas Te cubre con su silencio la naturaleza El campo te está esperando, la vida ha abierto sus puertas Siguiendo con mi relato sobre los días Siguiendo con mi relato sobre los días Te cuento que aquí en el campo la vida es una poesía Es cosa de abrir el suelo, el suelo que está dormido Verás que pronto florecen espigas de trigo Y ya para despedirme quiero decirte Que traigas una esperanza, aquí encontrarás abrigo Si siembras de amor la tierra, te enseña un camino El campo te está esperando, venite pronto conmigo